El crucero de Neymar se ha convertido en un verdadero escenario de alegría y diversión. Mientras navega por alta mar, el futbolista brasileño disfruta de momentos felices en compañía de amigos y amigas. Este viaje en barco, que zarpó desde el puerto de Santos, San Pablo, el martes 26 de diciembre con destino a Bucios, promete ser inolvidable. Neymar tiene previsto regresar el 29 de este mes, justo antes de la llegada del nuevo año. Sin embargo, un vídeo recientemente filtrado podría generar controversia en torno al comportamiento del jugador. Desde que el crucero zarpó, las redes sociales se han llenado de diversas imágenes que capturan la esencia de la celebración a bordo. A pesar de encontrarse en pleno proceso de recuperación de una lesión de ligamentos, Neymar se muestra como el epicentro de la diversión en su travesía marítima junto a un grupo de amigos. En el vídeo que salió a la luz recientemente, Neymar luce una camiseta amarilla del famoso equipo de Basketball Lakers, con el número 8 y letras en violeta. Completa su atuendo con una bermuda negra, ojotas y un gorro, todos en el mismo tono. La grabación muestra al futbolista disfrutando de un día soleado, participando activamente en la música junto a sus amigos. Mientras tanto, un grupo de chicas se suma a la diversión, bailando frente a Neymar y sus compañeros. El crucero de Neymar no solo es sinónimo de fiesta, sino que también ofrece diversas comodidades y entretenimientos a bordo. Entre las opciones disponibles se encuentran casinos, tiendas especializadas, bolos, sala de juegos, cine 4D, parque acuático, gimnasio, spa, espectáculos teatrales y una oferta gastronómica de alta calidad para disfrutar durante la travesía. Los precios de entrada varían, con la opción más económica alcanzando los 4.300 reales, aproximadamente 850 dólares, y la más cara llegando a los 6.400 reales, alrededor de 1.300 dólares. Este viaje de lujo promete una experiencia inolvidable para Neymar y sus acompañantes.